Él es un supervillano que aparece en cómics publicados por Marvel, generalmente representado como un adversario del Capitán América. Aparece como un aliado de Cráneo Rojo. Hoy vamos a conocer a Gross Bones. La primera aparición de Gross Bones fue en Bloodstones Captain America en octubre de 1989 por Tom DeFalco. Como mercenario, Romulo fue enviado a invadir el castillo en Suiza de Armin Sola. En definitiva, él fue el único miembro del equipo en sobrevivir al asalto. Romulo allí conoció e impresionó al Cráneo Rojo nace original, Johanna Smith. Con esto, él aceptó los servicios de Brock dándole el código de nombre Gross Bones. Gross Bones a lo largo de los años se ha convertido en un miembro del nuevo equipo de Thunderbolts. Los agentes del gobierno que trabajan con Luke Cage agregaron a Gross Bones al equipo, sabiendo que no puede ser reformado con la esperanza de que sus métodos extremos alejarían a los otros miembros de los Thunderbolts y empujarlos a la rehabilitación. Durante la primera misión del equipo, Gross Bones fue expuesto a la niebla terrigena durante los eventos de Shadowland. Así, Gross Bones manifestó la habilidad de disparar un poderoso rayo perforante de energía desde su rostro, teorizando que esta habilidad se origina de su exposición a las nieblas terrigenas. Él usa esta habilidad para matar a distintos oficiales de la política, temiendo que los Thunderbolts están cerca de ser disueltos tras la decisión de Luke Cage de irse. Gross Bones intentó escapar junto a Fantasma y Juggernaut. Durante el intento, Gross Bones utilizó su nueva habilidad para luchar contra Steve Rogers, y así, fue derrotado y dado de alta de los Thunderbolts, después de que Fantasma reveló su asesinato de la gente de policía. Gross Bones aparece encarcelado en una celda acolchada llevando una camisa de fuerza. Al parecer, ya no es capaz de usar su rayo de energía. Tiempo más tarde, durante el evento de Civil War, el Capitán América y sus héroes antiregistro se rindieron ante Iron Man y sus héroes pro-registro, mientras era dirigido desde el juzgado federal, el Capitán América fue alcanzado por una bala en el hombro, disparada por nada más y nada menos que Gross Bones, que recibía órdenes de cráneo rojo. Gross Bones intentó escapar en un helicóptero, pero fue perseguido por el Halcón y el Soldado del Invierno. El Soldado del Invierno venció a Gross Bones hasta la inconsciencia, mientras simplemente se rió del suceso. El Halcón puso a Gross Bones en custodia de S.H.I.E.L.D. Poderes Aunque Gross Bones no tiene poderes sobre humanos, sigue siendo un luchador muy peligroso. Él mata a sus superhéroes y villanos menores con facilidad, y se ha ido mano a mano con el Capitán América en varias ocasiones. Gross Bones es uno de los mejores combatientes cuerpo a cuerpo del mundo, con un entrenamiento extenso en la lucha callejera, combate militar, varias formas de artes marciales, y es un estudiante de Taskmaster. Físicamente es alto y musculoso, muy fuertemente, pero se mueve con una gracia atlética poco común para un hombre de su tamaño. Él es un experto piloto y chofer. Además, es un experto tirador con pistolas, arcos y cuchillos arrojadizos. Gross Bones, por lo general, se arma con un cuchillo de combate y una ballesta plegable pequeña. También tiene algo de experiencia en la tortura y lavado de cerebro. Gross Bones fue expuesto a las nieblas terrigenas corrompidas durante una misión, y poco después manifestó la habilidad de generar un círculo de energía frente a su rostro que podía disparar rayos de energía capaces de perforar y quemar a sus objetivos. Aquí terminó el video amigos, agradezco el apoyo que me han dado. Igual los invito a suscribirse, a que no se les olvide activar la campanita, y si quieren algún personaje o algún saludo, pueden dejar un comentario. Yo soy Froy Stark, bye.